La verdad, la verdad, Juanchu, yo tenía de leño, nada más tenía el directo y una cinta que eran los 14 grandes éxitos de leño, pues cuando tenía yo pues mis 18, ¿no? Y me dije, un día vi el primer disco de leño y dije, hombre, pues en la cinta esta faltan dos, faltan dos que son la nana que dura 8 minutos y esta que dura 10 y pico, digo, pues me vale la pena comprarme el disco a ver qué tal. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Cuando llegué a casa que el sábado por la mañana. ¡Ramiro! ¿Qué pasa, amigo? ¡Ay, madre mía! ¡Me cago en sos! ¡Me cago en la leche, puta! Es que esta sorpresa te tenía que llegar, Juancho. Ramiro, tienes al otro lado del teléfono a Juancho Lano, el bajista de Platero, ¿y tú? ¡Me cago en sos! ¡Saludacos! Aquí está, Ramiro Penas, el batería de leño. O sea, madre mía, menuda base rítmica e ibais a montar vosotros dos, ¿eh? Pues no te diría yo que no. Madre mía, ¿tú escuchaste a los Platero bastante en su día o qué, Ramiro? Hombre, sí, hombre, se les oyó en su tiempo. Y bueno, pues sí, un grupo de rock and roll, pues de los guapos de este país. Ahí está, ahí está. Y el tuyo, madre mía. El tuyo, bueno, tú también has estado. Nosotros tocamos por culpa de ellos, vamos. Si yo no hubiese escuchado el año, yo jamás se me hubiese ocurrido tocar. La puta verdad es eso. Bueno, bueno, bueno. Si no fuiste a colegio a estudiar, no me digas que es culpa mía, ¿eh? A mí no me encuentres películas. Sí, sí, sí. Es que ¿sabes de dónde viene esto? Que hicimos un encuentro entre Rafa y Juancho en el primer Mi Rollo es el Rock. Y surgió que gracias a Rafa tú le firmaste un vinilo de leño. El directo, sí. Y entonces yo hice la coña de que tú estabas al otro lado del teléfono. Digo, hombre, siete programas después, a Juancho se le tiene que olvidar esa sorpresa que teníamos que darle. Vale. Bueno, dile lo que quieras a Ramiro, que surja la magia, no sé. A Ramiro, tío, que encantado de escucharle y que siga tocando, que haga lo que quiera. De puta madre, joder. Estamos todos en la misma, supongo, y espero que tú también. Sí, hombre, sí, eso jamás se deja. Pero oye, ¿qué te vas a decir? ¿Ramiro tú tocas o qué? No, no, bueno, ahora estamos en una época así, digamos, un poquito ya paraditos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, que nos vamos creciendo, el cuerpo ya no va aguantando tanto, pero bueno, alguna cosita que siempre se hace. Siempre se hace, claro, sí. Bueno, lo último que te vi hacer, una versión de los números rojos con Jaume, con el tubab, que lo podríamos haber tenido aquí esta noche y la sorpresa habría sido ya mayúscula total. Bueno, redondita, sí, porque últimamente con el corto, bueno, el corto, la peliculita esta que se ha sacado es que está de puta madre. Sí, sí, está muy bien. Confiesan que he vivido, ya te vi ahí, ya te vi ahí definir ahí lo que hacían como algo, bueno, se metieron en un rollo étnico después. Sí, bueno, es lo que hay. ¿Y qué os iba a decir? A ver, vamos a poner un tema para cerrar este maravilloso encuentro. A ver, yo le tengo mucho cariño a John Parsons, pero le entrevistamos hace dos semanas. La semana pasada estuvo dando una sorpresa a Jorge Salán aquí y vamos a poner el tema que me ha pedido igual. Bueno, pon un poco de la de John Parsons, va. El John O'Dat este, pues que habla también de una época muy bonita que tú viviste, la gira con Miguel Ríos y el encuentro entre María y John, ¿no? Sí, bueno, con John Parsons tenemos una amistad y un cariño cojonudo ya en esa gira. Nos conocimos, bueno, ya en el Rock and Ríos, en la gira anterior, y es una persona admirable y cariñosa y es un gran músico, es un musicazo del copón. Y últimamente llevo, pues, el CD suyo en el coche y todos los días voy oyéndolo y tal, a ratos, pues, está como vas conduciendo, lo estoy escuchando y cada día me sorprende más. O sea, es fantástico. Ha hecho un trabajo cojonudo. Alon Lomrad tiene un montón de detallitos y tú, Juanchu, me has elegido, pues, tanto que hemos hablado antes de Extremadura con Mon y tal, un tema en el cual colabora Robe. Bueno, el tema de los dos Robertos, ¿no? ¿Rocberto y Robertos? Eso es, sí. Un tema de tabletom que va a cerrar, pues, esta charla que nos lo hemos pasado tan bien. Anda, que nos molaban. ¿Tú coincidiste con Leño o con algún grupo con los tabletom en las tablas, Ramiro? No, no recuerdo. No, 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 no. No tuvimos esta suerte de haber tocado juntos. No, no. No lo recuerdo. Pues, bueno, pues, ahí tenemos este temazo. Y, nada, amigos, que hemos pasado un rato estupendo. Teniendo gente así al otro lado del teléfono, pues, ya, no sé, nos han pasado tres cuartos de hora de Mis Rollos el Rock y después, pues, nos vamos a ir a publicidad. Que, fíjate, nunca había tenido publicidad y ahora, pues, la tenemos. Nada, muchas gracias, Juanchu, y muchas gracias, Ramiro. Venga, un abrazo. Un abrazo para ambos. Chao. Chao.